La salud es lo más preciado del ser humano y es lo que más debemos cuidar, por nosotros y por quienes nos rodean. Por eso la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida Tu Salud. Hoy hablaremos de neoplasias del peritoneo, un término complejo y del que poco conocemos o sabemos muchos de nosotros. Y con nosotros están el Dr. Jorge Otero, oncólogo clínico y el Dr. Fernando Arias, cirujano y jefe del grupo de tumores del peritoneo. Doctores Otero y Arias, bienvenidos a Cuida Tu Salud. Muchas gracias. Bueno, lo primero que les tengo que decir, muy bien gracias, lo primero que les tengo que decir es que neoplasias del peritoneo suena muy difícil y creo que muy poquitos saben qué es. ¿Me pueden explicar qué es neoplasias del peritoneo? Claro que sí, para eso tengo que explicar primero qué es el peritoneo. Entonces el peritoneo es una membrana que recubre absolutamente todas las vísceras, todos los órganos que tenemos dentro de la cavidad abdominal y recubre también la pared abdominal en su parte interior. Esas dos partes de la membrana están separadas por un poquito de líquido, un fluido que sirve como un aceite, como un lubricante que permite que las asas intestinales y las vísceras se muevan libremente dentro de la cavidad abdominal sin pegarse y sin rozar. Y obviamente pues el término tumor pues hace referencia a, la palabra neoplasia hace referencia a tumores, tumores que se pueden originar dentro de esta membrana y que pueden originarse en la membrana per se o que pueden originarse en otro órgano e invadir posteriormente haciendo una metástasis al tejido peritoneal. O sea, a neoplasias del peritoneo también se le puede conocer como tumores abdominales, ¿sería correcto o no? Es una buena interpretación, sí, correcto. La fundación cuenta con un centro que es único a nivel mundial, y honor en Colombia y Latinoamérica para tratar estas enfermedades que por cierto acaban de ser nominados a un premio internacional muy distinguido. ¿Qué tiene este centro, qué tiene este grupo que lo hace tan importante a nivel regional y mundial? Pues lo primero es que es un grupo multidisciplinario que empezó a trabajar desde el 2007. Es un grupo que incluye oncólogos, cirujanos colorectales, enfermería, anestesia, cuidado crítico y mueve para el manejo de estos pacientes todas las especialidades del hospital. Entonces lo primero es su gente, su capacidad, su interés por este problema y una experiencia que ya llevamos 15 años tratando estas enfermedades de manera multidisciplinaria. Y lo otro es que hemos desarrollado un modelo de cuidado que cubre al paciente, el paciente está pendiente, el paciente las 24 horas del día y esto disminuye la posibilidad de eventos adversos comparado con otros grupos o con otros especialistas a nivel mundial, incluso que esto ha sido exaltado en otros ámbitos. Ustedes tienen la distinción del C4, ¿correcto? Sí, señor. Somos centro de excelencia, es decir, fuimos evaluados por la Joint Commission International en 2015 y después de un proceso muy exhaustivo de más de mil parámetros de evaluación y de procesos de calidad, se dio esta certificación. Cada tres años se hace una nueva evaluación y hemos sido recertificados en el 2018 y 2021. Perdón por hacer esta analogía, no es una falta de respeto, pero ¿viene a ser como si le estuvieran otorgando una estrella Michelin al centro? Parecido, guardando las proporciones es un reconocimiento muy importante a nivel mundial y hasta el momento somos el único centro en esta patología certificado a nivel mundial. Y la distinción que a la que están nominados, ¿me puede contar un poquito qué es lo que están destacando o a qué están aspirando con esa nominación o qué tiene esta nominación de importante? Gracias a todo este trabajo multidisciplinario de todo este equipo, fuimos nominados en Holanda, en Países Bajos, a un premio que valora las iniciativas en Valor en Salud. Valor en Salud es un concepto de un profesor de Harvard, Michael Porter, donde hizo una ecuación de desenlaces sobre costos y esto es el concepto que se quiere exaltar en esta nominación. Fuimos nominados con tres iniciativas, Duke, iniciativas de Arabia Saudita, de Inglaterra, de Australia, centros muy potentes en el mundo en términos de salud y esto para nosotros es un gran privilegio. Somos tal vez la única iniciativa a nivel sudamericano que ha sido nominada en este año. Bueno, hablemos ya sobre estos tumores, sobre estas enfermedades. ¿Qué tan grave es que nos sean diagnosticadas? Es muy grave, porque generalmente estas patologías conllevan un diagnóstico con un deterioro clínico muy importante y de no ser tratadas apropiadamente muchas de ellas van a producir la muerte. Pero ahí lo que estoy interpretando es, y corríjame si estoy equivocado, ¿las personas que presentan esas enfermedades suelen llegar ya tarde al médico o no necesariamente? No necesariamente, pero generalmente cuando se detectan de forma temprana es más producto de la suerte y la casualidad que de un proceso sistemático de búsqueda temprana, porque no existen medidas de tamizaje o de prevención primaria como existe por ejemplo en cáncer de seno o en cáncer de cervix o en cáncer de próstata, en las cuales si hay programas de detección temprana, que para estas patologías no lo hay, no existen, no hay manera de detectarlas tempranamente. Entonces, ¿cómo sabe un paciente que está sufriendo de uno de estos tumores? Generalmente los síntomas de presentación son dolor abdominal, distensión, pérdida de peso, disminución del apetito y en casos más severos ya hay una afectación también de la ingesta, una baja muy importante del apetito. Sin embargo, también hay algunos pacientes que es lo que estamos viendo ahora, durante algún procedimiento quirúrgico por otra causa se encuentran estas lesiones o en exámenes radiológicos por otras causas encontramos esas lesiones. En chequeos ejecutivos podemos encontrar y estos son los pacientes que pueden tener más posibilidades porque los encontramos en etapas que llamamos o que pueden considerarse asintomáticas. Pero entonces, ¿qué tan fácil es detectar que alguien padece de este cáncer o de estos cánceres en edad temprana? ¿Yo puedo, por ejemplo, solicitar un chequeo médico precisamente para que me evalúen esta zona del cuerpo? Existen algunas estrategias para eso, pero en general la realidad es que es difícil diagnosticarlos de manera temprana. Como decía el doctor Otero, son cosas muy asintomáticas inicialmente, pero algunas estrategias se podrían utilizar. En algunos pacientes, por ejemplo, que sus familias han tenido historias de lesiones de este tipo, se pueden hacer algunas cosas de tamizaje, de prevención, pero en general es estar atentos con su médico en la aparición de síntomas. ¿Qué tan alta es la posibilidad de supervivencia de las personas que padecen estos tumores? Depende, depende porque el término de plaza del peritoneo abarca un número, es un conjunto que incluye patologías que se llaman pseudomixoma peritoneal, mesoteloma maligno del peritoneo, cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer gástrico, que son enfermedades que, aunque algunas se originan dentro del peritoneo per se, hay otras que se originan en otros órganos y hacen enfermedad metastásica al peritoneo. Teniendo el común denominador de comprometer el peritoneo, todas ellas tienen un pronóstico distinto. Tal vez la que mejor pronóstico tiene es el pseudomixoma peritoneal, que fue la patología con la cual comenzamos el programa, en la cual tenemos supervivencias en general superiores a los 5 o 10 años y tenemos patologías muy ominosas en el otro extremo, por ejemplo cáncer gástrico, en la cual los desenlaces, el pronóstico es mucho más corto. Entonces varía dependiendo del origen del tumor. ¿Qué ocasiona estos tumores? ¿Una mala alimentación? ¿Es genético? ¿O hay algo que esté directamente relacionado a que uno padezca de alguna de estas patologías? Depende. Entonces, el pseudomixoma peritoneal, a la fecha no sabemos cuál es la causa, no se han identificado factores de riesgo, no se han identificado hábitos de vida, patrón heredofamiliar, factores epidemiológicos, no lo sabemos. Es una enfermedad extremadamente rara, una incidencia de uno por millón de habitantes al año. Es una enfermedad muy rara. Lo mismo pasa con el mesotrioma maligno del peritoneo. Nosotros no conocemos los factores de riesgo para el mesotrioma del peritoneo. Así como para el de la pleura, están claramente establecidos los factores de riesgo para el mesotrioma peritoneal. No hay un factor identificado. ¿Y desde la pleura, por ejemplo, cuáles son? El mesotrioma pleural, el factor de riesgo número uno es el asbesto, la exposición laboral o ambiental al asbesto. En el peritoneo no se ha encontrado esta asociación. Y obviamente factores individuales como el uso del cigarrillo, el uso del alcohol, que aumentan. ¿El estrés, por ejemplo, puede ser también otra causa o no? Como digo a mis pacientes, todo el mundo anda estresado y no todo el mundo tiene cáncer gástrico. O sea, para que una persona tenga cáncer gástrico se requieren factores ambientales como los que hay en las zonas ya mencionadas o factores culturales que modifican la incidencia de cáncer gástrico. Y hay casos exóticos en cáncer gástrico de un componente heredofamiliar. Por ejemplo, en cáncer de colon el componente heredofamiliar es mucho más alto. Entonces, tenemos familias o personas que pertenecen a familias cuyo genoma favorece la presión de cáncer de colon. En cáncer de ovario también hay un primario del peritoneo, un hermano del cáncer de ovario y de la trompefalopio, también hay unos factores heredofamiliares que también aumentan ese riesgo individual de que una mujer pueda presentar este tipo de tumores. Bueno, una vez a uno le han diagnosticado uno de estos tumores, ¿cuáles son los procedimientos para tratar de curarlos? En nuestro equipo tenemos un esquema de evaluación ya sistemático que utilizamos desde el comienzo del grupo y es la evaluación multidisciplinaria. Entonces, está la parte oncológica, la parte quirúrgica, la evaluación de riesgos anestésicos y una evaluación integral para ver realmente cómo es el estado actual del problema. Pero lo más importante es para los pacientes entender que aunque es un diagnóstico como hablamos fatal, letal, que tenga una opción de tratamiento. Creo que lo importante de nuestro grupo también es que ofrecemos una alternativa de tratamiento y no esa palabra de carcinomatosis, de compromiso peritoneal, de tumores avanzados y diseminados. En muchos escenarios es la puntada final y para nosotros puede ser apenas un comienzo. Entonces, lo importante es saber que hay opciones de manejo y que si lo hacemos adecuadamente y ordenadamente podemos llegar a un buen resultado. Entonces, tenemos evaluación de imágenes, evaluación de patologías, revaluación, como te decía, integral del examen físico y multidisciplinario y así empezamos el manejo. Ustedes tienen un procedimiento que se llama el Sugar Baker. Es un nombre cariñoso que le damos al procedimiento por la persona que lo difundió a nivel mundial, que es el profesor Paul Sugar Baker, que actualmente está activo, trabaja en la ciudad de Washington y quien nos enseñó incluso la técnica y la estrategia de tratamiento. Pero es una estrategia, es una cirugía de remover, la primera parte es remover todo el tumor visible, que puede ser desde una celulita hasta 25 kilos que hemos removido. Y una segunda parte de las cosas que ya no podemos ver, entonces utilizamos una quimioterapia no por la vena, como es lo usual, sino directamente dentro de la cavidad peritoneal como un baño del abdomen para terminar de acabar con las células tumorales que potencialmente pueden estar ahí y que pueden tener una posibilidad de recurrencia. Entre todos los cánceres que existen en un ser humano, ¿qué nivel de letalidad tiene? Ninguna de estas patologías es la primera causa de mortalidad en Colombia para la población general. Primero está cáncer de pulmón para ambos sexos y pues ahí el pseudemisión peritoneal, por ejemplo, da su baja, muy bajita frecuencia, pues no representa dentro de la carga de la enfermedad a nivel Colombia un peso importante para la carga de mortalidad. Entonces depende de cada caso, pero pues los pacientes, como le digo a mis pacientes, la estadística no aplica para el individuo, porque es que lo que es cierto para la población no necesariamente es cierto para el individuo. El paciente que está viviendo un mesoteo maligno del peritoneo, a esa persona en particular o para su familia, pues el hecho que en Colombia no sea una causa importante de mortalidad, pues es lo que a esa persona lo está afectando en un momento dado y es lo que, pues contra la enfermedad con la que está luchando particularmente en ese momento. ¿Es posible tratar estos cánceres sin cirugía? Buena pregunta. Realmente estos tumores como son muy graves y tienen una diseminación importante, realmente el tratamiento tiene que ser multifactorial. Tenemos quimioterapia, tenemos la cirugía, casi siempre es parte de las pocas herramientas que tenemos para luchar contra el cáncer y en algunos casos especiales pues está la radioterapia y esas son las tres herramientas que tenemos para pelear con el cáncer. Entonces, en general esos tres ingredientes están ahí. Cuando uno busca en los motores de búsqueda neoplasias del peritoneo, el primer resultado que arroja esa búsqueda es la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Así de importante es el centro que atiende esta enfermedad aquí? El primer punto es que fuimos pioneros. En el 2007 no existía esta opción como una alternativa real de tratamiento. Si un paciente necesitaba hasta este procedimiento, tenía que salir del país, tenía que ir a Estados Unidos o a Europa. Y vimos algunos pacientes que incluso eran financiados por las aseguradoras en nuestros entrenamientos, pacientes colombianos tratados allá. Y uno de los incentivos para venir a hacer estas cosas fue esa. Y la otra es la certificación de Jane Commission. Tenemos el único centro certificado a nivel mundial en esta enfermedad. Entonces, eso nos ha hecho un centro de referencia y de experticia en este problema. Uno, escuchándolos, entiende la gravedad de que a uno lo diagnostiquen con uno de estos tumores. Y ciertamente lo primero que se me viene a mí a la cabeza donde a mí me pase esto, pues, chao, me fui. Uno puede sobrevivir o también depende del individuo. Yo quedé muy asustado. Yo pienso que lo primero que te voy a hacer es llamarnos. ¿No es cierto? O sea, no es despedirte, sino llamarnos. Tenemos, yo creo que una casuística importante durante estos 15 años de experiencia del grupo con unos casos muy bonitos, en los cuales yo creo que se han roto paradigmas de la medicina, de lo que puede pasar con un paciente con una neoplasia de estas. Pues, para comenzar, el pseudomexoma peritoneal, cuando nosotros nos formamos, era una enfermedad catastrófica en la cual, y yo tuve que decirle a estos pacientes, cuando me formé y ya recién graduado, no hay nada que hacer. O sea, pero, ¿cómo se puede decir que no haya nada que hacer? No, no hay nada que hacer. Este procedimiento le abrió la puerta a muchos de esos pacientes, en los que hace dos décadas no había nada que ofrecerles en el país. La posibilidad de llevarlos a cirugía, de colocar la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica y ofrecerles una expectativa de vida. La paciente que nosotros seguimos, que tiene más supervivencia hoy en día, es una paciente que operó precisamente el doctor Paul Sugarbaker, se operó en enero de 2006, ella está viva, yo la sigo en este momento, y está libre de enfermedades desde ese momento. Nosotros comenzamos en 2007 y la paciente nuestra que tiene mayor supervivencia está viva y está bien y vive una vida completamente normal y se operó en 2008, en abril de 2008. O sea, estamos hablando de 14 años de supervivencia sin enfermedad. Lo mismo, por ejemplo, patologías como el mesotiloma maligno del peritoneo, en el cual, pues, era una enfermedad con expectativa de vida supremamente corta, está hablando de meses de expectativa de vida, sin expectativa de, sin alternativas terapéuticas que ofreciera el paciente. Tenemos, tal vez el caso más largo de supervivencia, es un paciente que en este momento alcanza casi 10 años de supervivencia libre de enfermedad, libre de recaída. Nosotros los oncólogos somos un poco precavidos a la hora de usar la palabra curación de la enfermedad porque le tenemos respeto a la enfermedad con la cual estamos tratando, pero es un paciente que lleva tratado más de 10 años de una enfermedad con una mortalidad tan alta como un mesotiloma maligno del peritoneo, pues, claramente refuta los paradigmas clásicos de lo que aprendimos cuando nos estábamos formando. Son pacientes que se pueden tratar y que algunos de ellos podemos ofrecerle unas supervivencias bastante largas, libres de enfermedad. ¿Hay alguna afectación al día a día de la persona que ha padecido uno de estos tumores operado y ahora está bien, pero tiene alguna limitante o le obligan a comer una dieta distinta? Yo creo que hay casos, pero en general hicimos un estudio muy bonito de la calidad de vida de los pacientes y la calidad de vida de los pacientes claramente se deterioró en el primer mes posoperatorio, un mes duro de cirugía, de unidad cointensiva, recuperación, rehabilitación, etcétera, con una paulatina recuperación hacia el mes 3, en el cual hacia el mes 3 en adelante ya hay una recuperación y mejoría de su calidad de vida basal con la cual entraron al paciente. Obviamente tenemos pacientes que han quedado con algún efecto, digamos, algún síntoma tardío, pero yo sé que es la minoría, la mayoría gozan de una excelente calidad de vida sin síntomas posteriores. Después de la cirugía, ¿siempre se aplica quimioterapia o radioterapia o depende de los casos individuales? Sí, depende de la enfermedad, depende del tumor, depende de su estadio y de cómo se evalúa en ese momento el resultado final de la patología. Bueno, no sé si quedan algunos temas abiertos que no hayamos hablado del peritoneo, pero se nos quedó algo pendiente que es importante que las personas que nos están viendo y escuchando sepan. No, que estamos para servirlos, estamos abiertos, todos los personas que tengan dudas, a los pacientes que tengan alguna inquietud al respecto, que creen que tienen una opción, que tengan alguna duda al respecto con su enfermedad oncológica, estamos abiertos a atenderlos sin ninguna restricción y aquí nos pueden encontrar todo el tiempo. Ya, solo una pregunta, la última, yo soy bastante hipocondriaco, el primer dolor que tenga aquí ya voy a pensar que tengo un tumor abdominal, pero ¿debo venir al médico o puedo pedir un examen que se me haga para que ustedes digan puede tener algo, someterse más exámenes o ya es cuando tengo el cáncer que me voy a dar cuenta que lo tengo? No, cuando hay síntomas debe ser evaluado claramente. Pero antes de presentar un síntoma, si es un pequeño dolorcito de un día, se fue y uno se queda en la cabeza. No, no, no. Pero eso es un síntoma, hay que acudir y preguntar al especialista porque esa valoración tiene que ser en los ojos de alguien que te entiende el problema. Es que el abdomen no es que sea la uña del dedo y es grande, entonces cualquier dolor o hay un dolor muy específico, es muy doloroso o puede ser una molestia. Puede ser cualquier cosa. Bueno, molestia. Muchas gracias, doctores. Espero tenerlos aquí muy pronto para hablar ya más en profundidad de cada uno de los órganos que afecta este cáncer y demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estarnos. Gracias.